Desde luego el Ministerio como tal tendrá que hacer el mantenimiento del puente y se descarta, actualmente no tenemos pensado cobrar peaje ni en puentes ni en ninguna de lo que es la red vial nacional. El Consejo Provincial como tal tiene un convenio firmado que corresponde justamente al tramo del anillo vial Centro Sur. Pero dentro de esto, pues nosotros como Ministerio hemos intervenido en lo que es la Montecristis y Pijapa la Cadena, vía en la cual no se va a cobrar peaje porque el Ministerio tiene contratado el mantenimiento después de la culminación de la obra. Entonces en base a esto tengo entendido que se va a afirmar de que este tramo de vía ya salga de este convenio firmado con el Consejo Provincial para que esta vía sea mantenida y rehabilitada por el mismo Ministerio. Posiblemente podría desaparecer porque todo ese tramo de vía desde Montecristis hasta la Cadena pues lo tiene el Ministerio de Transporte. Hay que definir algo, pues que la competencia del Ministerio como tal es intervenir lo que es la red vial nacional. Entonces hay lo que es la parte de la vía rural y las vías urbanas, pues unas son por parte del Consejo Provincial y otras por parte del municipio. Tiene todavía clara la población de cuál es el rango de acción del Ministerio. Entonces habría que tener claro eso y en base a eso pues hacer los reclamos respectivos con respecto a la vialidad. Bueno, esta vía ya tenemos firmado por parte de la Ministra. Vamos a asumir esta vía como tal, Cruz Verde y Cruzita y la Mejía Cruz Verde. Adicionalmente eso va a través del Ministerio lo que corresponde al Puente Mejía, que es un puente que es parte de la vía desde Cruz Verde hasta Rocafuerte. Nosotros vamos a hacer la actualización de los estudios en ese tramo para contratar la reconstrucción de ese tramo. Y adicionalmente lo que es desde Mejía, Cruz Verde y Cruzita, va a intervenir el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por disposición del señor Presidente. Estamos solucionando estos problemas, por ejemplo en el Guayabal y la Pila tuvimos algunos inconvenientes con indemnizaciones. Y a nivel de lo largo, a lo largo de toda la red nacional hay varios problemas por este inconveniente de que las personas se asientan en los costados de la vía. Y respetando la ley de camino que está vigente es el 64. Bueno, ahí como todos saben, a raíz de que entró la señora Ministra, pues había varios inconvenientes en cuanto a fisuramiento de losas, desde Pimpihuací hasta el cerro de Junín. Entonces, en este sentido se han tomado las acciones del caso y actualmente ya se están haciendo las reparaciones de las fisuras que existían con una losa de 10 centímetros. Están haciéndose las pruebas para poder ya dar las soluciones respectivas a este tramo de vida. Esa es la vía Pimpihuací-Chones, que pasa desde Pimpihuací, Junín, Calceta y llega hasta Chacón. Bueno, efectivamente estos tramos de vida fueron contratados con empresas locales. Actualmente ya están recontratadas el mantenimiento vial del tramo comprendido entre Rodeo Rocafuerte y el que va desde Rodeo San Plácido Pichincha. El Ministerio ha contratado, está invirtiendo alrededor de 3 millones de dólares en lo que es mantenimiento vial. Hablamos de mantenimiento vial porque tenemos que hacer, ejecutar los estudios de estas vías para poder contratar la reconstrucción. Es algo que lo manda el nuevo decreto emitido por el señor Presidente, el 451, donde habla de proyectos integrales y que ningún proyecto puede ser contratado sin los estudios previos. Actualmente tenemos la disposición de que todo proyecto vial sea contratado con estudios. Cuando hablamos de rehabilitación y reconstrucción. Cuando hablamos de mantenimiento, pues esto no necesita un estudio sino una evaluación para contratarlo. El puente fue ejecutado por la ex Corpe Ecuador. Actualmente va a pasar al Ministerio, parte de la vía desde Cruz Verde hasta, perdón, desde la Té de Buenos Aires hasta Rocafuerte. Y se está haciendo la actualización de los estudios para poderlo integrar a esta vía. Entonces va a ser parte de esta vía, va a ser utilizado. Hay que hacer la actualización de los estudios que inicialmente contemplaban el puente por el eje vial actual. Y nosotros como Ministerio, pues queremos completar este eje vial que va a ir desde Puerto Viejo, Santana a Olmedo y llegar hasta la provincia del Guaya, haciendo los estudios desde Santana a Olmedo. Y adicionalmente tratar de buscar los recursos para la reconstrucción de esa vía. Nosotros solo intervenimos en vías que no son estatales, siempre y cuando tengamos la autorización de la máxima autoridad o el compromiso del señor Presidente de la República. Declarar algo, que estas vías han sido intervenidas por la ex Corpe Ecuador y tengo entendido que cuando se culmine la relación contractual con los contratistas que habían ahí, pues pasarán al Consejo. O cuando se culmine la vía en sí. Actualmente estamos más bien interviniendo en la cuestión de estudios, estudios de varios proyectos. Un proyecto importantísimo para la provincia y para la zona centro es la vía que va desde Manta hasta Bahía. Nosotros ya hicimos las evaluaciones técnicas para elaborar los términos de referencia para contratar los estudios de este proyecto, que es importante para el desarrollo turístico y va a complementar la vía, la ruta del Espóndilus. Adicionalmente en la ruta del Espóndilus, pues se van a hacer, se va a terminar el contrato tal cual se había contratado, que era a nivel de rehabilitación, y se van a contratar los estudios para lo que es la ciclovía que va a tener esta ruta turística. Y el complemento va a ser la que yo les digo, la Manta Bahía. La Manta Bahía. Claro, de nuevo. Porque justamente en Manta, pues saliendo de Manta, pues ya se aleja de la playa. O se para Rocafuerte y vuelve a entrar de nuevo en San Jacín. Para complementar esa vía habría que tirarla por cruzita, para integrar a Puerto Viejo a la ruta del Espóndilus. Hay varios contratistas, porque por ejemplo de Santa Elena hasta Bahía es uno que es Verdú, ahí tenemos de San Vicente, claro, San Vicente Pernal, esta equiteza, y el resto tengo entendido que hay otros contratistas ya. Porque también compete otra regional, que es la regional 4, pues le compete Santo Domingo y Manaví. Les comento que en esta vía nosotros como ministerio, como subsecretaría, pues estamos haciendo los estudios actualmente. Ya tenemos por el orden del 70%, porque esta es una de las vías que va a tener determinados los estudios más pronto que las demás. Por ejemplo, en la Rodeo Rocafuerte todavía no hemos contratado, recién hemos contratado el mantenimiento. En la Rodeo San Plácido Pichincha, pues ya están contratados parte de los estudios de la Manta Manao, desde San Sebastián a Quevedo está por contratarse el Manta San Sebastián. Y en esta vía, en la Santa Ana, Poza Onda, pues el avenido está dando mantenimiento rutinario por parte de la maquinaria de la dirección provincial. Adicionalmente a eso, pues tengo entendido que para el próximo año ya tendríamos contratado el mantenimiento, y para fines del próximo año que usted tenga que contratar la reconstrucción de esta vía, que es importante para la producción. Bueno, el alcalde en su momento reclamó porque no se intervenía el tramo de Santa Ana, que ya se lo intervino, actualmente tengo entendido que están a nivel de asfalto toda la salida de Santa Ana. Entonces, actualmente nosotros con el supervisor que tenemos, pues estamos monitoreando constantemente esta vía. Lo único malo es la falta de propaganda del gobierno nacional, que es el que ha puesto gran parte de los recursos para la rehabilitación de esta vía.